Hola chicos como estan el dia hoy lo que vamos a hacer en este video es vamos a hacer Es que vi un video donde una mujer tachaba es que necesitas un cuaderno de cuadricula Una mujer tachaba los cuadros no se como se dice esto los de estos No se como se dice eso los círculos o cuadrados no se los cuadrados no se creo que se dice asi Bueno van a tachar los de estos justamente asi lo van a tachar y luego van a hacer la forma del dibujo que ustedes van a querer hacer Y asi les va a quedar bien pero van a pintar las tachas van a pintar los círculos los cuadros no se como se dice Bueno yo ya lo avance poquito aqui miren aqui 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 parado en lo parado tienen que poner catorce Para hacer una bandera aqui en lo catorce aqui en lo en lo como se llama como se llama como se llama En lo largo tienen que poner catorce y en lo aqui y aca van a tener que poner quince una mas Yo ya hice una miren Esta la hice Yo ya compre cual es lo que es de Spiderman Y si ya tengo todos los materiales Es de Spiderman Vamos a empezar a hacerlo Le grabamos la pluma Me pegue Vamos a empezar No me caí Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, nueve, catorce. Vamos, vamos. Yo voy a hacer la bandera de Canadá. Ustedes sean lo que ustedes quieran. Yo voy a hacer la bandera de Canadá. Chicos, ya hemos llegado a los 500 suscriptores. ¡Sí, ya hemos llegado! Muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas y muchísimas gracias y otra vez muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ya terminé lo cuadrado. Vamos a... Ya tengo... Sí, ya también ya tengo las tijeras y los colores. Ya vamos a empezar a pintar los círculos. Esto ya lo voy a guardar. Se me paro. Vamos, 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 vamos. Nike. Te mando saludos, David. Bueno, David, mi amigo. Mi amigo de la escuela. Y a todos mis suscriptores. Hasta Santi Navarro. Y a todos mis suscriptores le mando saludos. Que por ahí está David. Mi tío y mi amigo. Le agarramos color negro. ¿Qué? ¿Qué es eso? Y vamos a empezar a pintar. ¿Qué es eso? Bueno, yo ya voy a pintar. Va a venir mi hermano, creo. Mi hermano. Chiquito. Vamos, yo ya voy a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Por acá y después por aquí. Acá y acá. No. Muchísimas, otra vez, muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes me están dando. Solamente, chicos, es que no sé qué está pasando con aquí. Bueno, es que porque es que cuando... No, 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 no Ya me lo termino Ayúdenme a llegar a los 600 Suscriptores Que nada nos faltan 99 Ya me lo termino Ya Ayúdenme a llegar Ayúdenme a llegar El amor de Dios Vamos a agarrar color rojo Perdón no les quería escupir Otra vez a ustedes Siempre les escupo No sé Perdón 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 No les quería escupir a ustedes Yo le quería escupir a este oso también A este oso que está por aquí Ya está todo feo No sé qué hacer Vamos 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 Ahí está Ok estoy pintando a las orillas Ay 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 Me pica la rodilla Vamos a ver ya me lo termino ya me lo termino vamos a ver las tijeras ya duró 11 minutos este video pero que pasó te mando saludos mi tío David espero que conozcan a David mi tío el que me acompañó a comprar chocolate de Mr.Vid chicos también les quiero decir que ya voy a ir a comprar una cámara en Amazon me va a llegar nuevo pronto y voy a poder hacer videos largos pero bien o sea es para ponerse en la frente bueno vamos vamos porque ya 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 quiero terminar ya 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 quiero terminar ah su mecha no por qué su mecha ya terminé me quedó bastante bastante bien ya la tiré síganme para más aventuras miren ahora ya tengo la de Canadá yo creo que no sé no sé yo creo que ahorita vamos ya tenemos la de Canadá hijos y y Estados Unidos amo a Estados Unidos pero lo amo 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 lo amo no no sé todo lo que amo lo amo infinito hasta lo amo más que no voy a decir pero Estados Unidos y Canadá y para adentro las tijeras donde están adentro adiós chicos